Hola gente linda, les doy la bienvenida al canal Cocinando con la Teacher Lorena. Me da mucho gusto que me acompañen en una nueva receta. En esta ocasión voy a preparar un pollo garnachero. Se llama así porque se prepara con la guarnición de las garnachas típicas de Oaxaca. Para ser más exacta en Juchitán, Oaxaca. Mira, para esta receta necesitamos pollo. Yo aquí tengo kilo y medio de pollo. Mira, puedes hacerlo solamente con pierna y muslo o bien sin separarlos. También puedes usar las demás partes del pollo. Lo vamos a llevar a cocer como habitualmente lo hacemos para caldo. Ahí le vamos a poner media cabeza de ajo, la mitad de una cebolla, sal al gusto. Y para preparar la guarnición con la que acompañaremos este pollo, vamos a ocupar papas. Una papa por persona, en esta ocasión yo voy a preparar para cuatro personas. Dos zanahorias grandes. Dos dientes de ajo. Medio col o repollo. Tres chiles jalapeños. Una cucharita de orégano. Media cebolla. Si no tienes una cebolla grande como esta, puedes usar dos. Una para la cocción del pollo y otra para la guarnición. En esta ocasión yo voy a utilizar la mitad para la guarnición y la otra mitad de la cebolla para cocer el pollo. Un tercio de taza de agua. Un tercio de taza de vinagre blanco. También puedes usar vinagre de manzana. Sal. Aceite es suficiente para freír. Y por supuesto, agua para la cocción del pollo. Vámonos al modo de preparación. Ya puse una olla en la estufa. El agua ya está a punto de soltar el hervor para colocar el pollo. Pero antes aprovecho para mandarles saluditos a todos mis suscriptores. Especialmente a los que se han suscrito de Brasil, Alemania, Costa Rica y Francia. Y a todos los de aquí de mi país, México. Aquí tengo el agua en la olla. Ya está a punto de soltar el hervor. Vamos a colocar la cebolla, el ajo. Y vamos a ir agregando el pollo. Aquí lo vamos a dejar hasta que se cosa perfectamente. Por último, le vamos a agregar la sal. Esta ya va a ser al gusto. En lo que el pollo continúa con la cocción, ya corté el repollo finamente y lo puse en un bowl con agua para desinfectarlo. Ahí lo dejaremos 10 minutos. Ya he cortado las zanahorias de manera transversal, al igual que el chile jalapeño, la cebolla en rodajas y fileté el ajo. Todo listo para preparar la guarnición. El pollo ya soltó el hervor y mira, como sabes, siempre suelta esta espumita que vamos a retirársela. Así lo vamos a hacer hasta dejar el caldo bien limpio. Nos apoyamos con un cucharón para retirar toda esta espumita que se le hace al caldo. Ya retiré toda la espuma del caldo. Como puedes ver, me cambié de olla porque me quedaba la otra muy chica. Aquí voy a aprovechar y aquí mismo voy a colocar las papas para que se precozan. Y el pollo termine de cocer. Terminaré de preparar la guarnición. Sin antes, enviarle un saludo a la profesora Elia y Olga Martínez, que siempre ven todas las recetas y las preparan. Saludos para ellas y me da mucho gusto que les sirvan estas recetas que subo en el canal. Bueno, miren, aquí ya le retiré el agua, alcohol. Ahora simplemente vamos a agregar la zanahoria, el chile, el ajo y la cebolla. Se lo vamos a agregar. Lo vamos a distribuir perfectamente con todo el col. También le vamos a agregar el orégano. Mira qué rica va a quedar para que se animen y preparen esta receta. Vamos a colocarle el agua y el vinagre. Vamos a mezclar todo muy bien. Ya por último agregamos la sal. Esta ya va a ser al gusto. Aquí lo dejaremos marinándose por 10 minutos. En tanto, vamos a revisar el pollo. Ya este pollo está listo. También las papas las voy a retirar. Al igual que el pollo. Este consomé no lo vayas a tirar. Espera que enfríe. Congélalo. Y te servirá para otras recetas. Siempre es bueno tener consomé. De repente se necesita. En un principio cuando te mencioné los ingredientes. Te dije que la papa era para la guarnición. Pero no. La papa la vamos a servir como acompañante de este pollo garnachero. Mira, aquí ya las corté en rodajas. Más o menos todas del mismo tamaño. Ya tengo listo el pollo. Ya nada más falta ir a freírlos para terminar esta rica receta. Puse a la estufa un sartén. Ahí coloqué aceite. Puse las piezas del pollo. Las papas. Y cebolla para caramelizar. Vamos a esperar a que se frían muy bien. Estas piezas del pollo. Y estas papitas. Para luego voltearlas. Y así vamos a continuar hasta terminar con todo el pollo, las papas y la cebolla. Solo los voltearemos una vez. Vamos a esperar a que se doren perfectamente para poder voltearlas. Mira, la cebolla ya se va caramelizando. Ya las papitas van quedando. Y estas cebollitas ya estuvieron. Voy a retirarlas. Este es el doradito que estamos buscando en las papas. Ya casi este pollo va a estar listo para ir a emplatar. Este pollo ya estuvo listo. Vámonos a servir. Gente linda. Aquí les presento el resultado final de este delicioso pollo garnachero de Juchitán, Oaxaca. Con su guarnición de col y acompañado con sus papitas deliciosas, su cebolla caramelizada, una salsita de jitomate y habanero y unas tortillitas recién hechas que ya en un video anterior les subí al canal para que vayan y lo chequen. No me queda más que servir para degustar de este delicioso pollo. Llegó el momento que más me gusta. El de la probadera. Miren gente linda. Quedó delicioso este pollo. Para que te animes y lo prepares simplemente delicioso. Miren aquí ya me preparé un taquito que lo voy a probar. Mmmmm. 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 Quedó riquísimo. Mmmmm. Mmmmm. Con la guarnición, las cebollitas y las papitas. Mmmmm. Está delicioso. Mmmmm. Gente linda. Prepárenlo. No se arrepentirán. Mmmmm. Nos vemos en un próximo video. Cuídense. Bye. 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 Gracias.